Muchísima suerte. Vamos a hablar de fútbol porque el Real Zaragoza se enfrenta al mirandés. La misión del equipo es no alejarse de su progresión y volver a la zona noble. La misión casi casi imposible de la afición es encontrar sitio para aparcar cerca de la Romareda. Adelante Miguel Ángel, buenas tardes. Ahí no cabe, que no caben más coches. Imposible. No, pero si es que está todo lleno. Bueno, está Corca, buenas tardes. Me pillas aquí casi casi haciendo de gorrilla. Víctor, buenas tardes. Pero que no hay donde dejar el coche. Estamos en la calle Condes de Aragón, en una especie de descampado. Ya llevas un rato dando vueltas. Ya llevo un par de vueltas, pero bueno. ¿Y esto a qué se debe? A ver. Pues a día del partido, otro que queremos hacer ahí aparcar pronto. Pues pronto cerca, vamos, más que cerca. Queremos meter el coche casi en el campo, ahorrarnos el parking y misión casi imposible. Así es. Espérate, espérate, que tengo yo aquí casi un sitio guardado. Ven para acá, vienen desde Utebo. Son la peña zaragocista de Utebo. Ellos han venido con Víctor. Claro, buenas tardes, buenas tardes. Yo creo que llegáis al partido, pero ojo, que como se complica el aparcamiento. Sí, sí, se va complicando y siempre tenemos que venir con bastante alteración, porque si no es imposible. De la peña zaragocista de Utebo. Esperad un momento. Ven para acá, Víctor. A ver, ven, ven, ven. Venga, Andereza. Todo recto, todo recto. Espera a ver cómo lo ves. Espera a ver. Venga, un poquito más para adelante. Esa peña que se vaya acercando. Aquí te cabría, Víctor. ¿Cómo lo ves? Un poco alto, un poco alto está. Está un poco como en rampas. Le he echado yo un ojo, pero claro, con un todoterreno aún, pero con un utilitario... No, con este no se puede ahí. A seguir dando vueltas. ¿Esto es así cada domingo que el Zaragoza juega en la Romareda? Así es, así es. Así venimos y aquí estamos todos los días. Qué rabia. Hay días aparcas antes, otros días más tarde, pero bueno. Claro, ¿cuál es el dato, Gorka? Pues que en la Romareda caben unas 35.000 almas. No se llenará. Bueno, pero aún viene gente. Alrededor de unos 20.000 personas, todos los domingos cada mínimo aquí y se llena. Bueno, muchos de Zaragoza aprovechan, vienen en transporte público, pero los que venís de localidades cercanas, pues claro, tenéis que coger el coche. Exacto, entonces nos queda otra más que divulgar por las calles de Zaragoza y buscar aparcamiento. Otra posibilidad es el parking, pero claro, hay que pagarlo. Pero aunque haya que pagar, pero por lo menos que haya sitio para aparcar. Tampoco hay en los parkings. Está en Aragonia, pero ¿a cuánto cae del campo? Uno un poco más cercano y que no sea tan caro como los que tenemos tan cerca. Bueno, ellos no son los únicos que tienen problemas para aparcar. Porque vemos aquí a otro conductor. No sé si vamos a poder hablar con él, vamos a intentarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vienen ustedes al partido. Señor. Aparcar, que imposible, ¿no? Bastante imposible, sí. Esto es así todos los domingos. Si no hay sitio aquí en Condes de Aragón, ¿a dónde se dirigirán? ¿Dónde van a buscar sitio? Al barrio Casablanca, lejos. Hay que irse alejando. Hay que irse alejando y volver con el tranvía. Bueno, por lo menos han venido ustedes pronto y yo creo que al partido llegan. Sí, eso esperemos. Ánimo, aparcar y luego a ganar. Bueno, esta es la situación aquí en el entorno de La Romareda. Estamos en un descampado. Vemos que no hacen más que pasar coches. Los que han venido un poco antes aún han encontrado sitio, pero los que están viniendo a estas horas lo van a tener muy complicado. Es un barrio este saturado, sobre todo los fines de semana en que hay partido en La Romareda. Hay que recordar que también tenemos la Feria del Stock, tenemos también la Gala de Amagema donde hemos estado. Todo eso repercute en que aparcar sea casi misión imposible. Y ya se ve. Pero que es que no es que haya más cosas, es que todos los fines de semana pasan lo mismo. Sí. Y es un follón. Para los que venimos de fuera, de los pueblos quiero decir, tenemos que venir dos y tres horas antes para poder aparcar en condiciones. ¿Y qué solucionáis vais? A ver, ¿qué proponéis? ¿Se puede hacer algo o no? Tal y como está el panorama no se puede hacer nada porque no hay dinero ni para jugadores como para ver aparcamientos. Te digo una cosa, mira, con todos los que sois de la peña zaragocista de Utebo y los que faltan, lo mismo alquilando un microbus lo apañabais, ¿eh? Pues también. Y no salía tan caro. Bueno, bueno, pero eso ya para venir, de Utebo venimos cerca de 100 personas todos domingos aquí a La Romadera, o sea que tenía varios autobuses, no solo uno. Yo les doy ideas, Gorka, yo hago lo que puedo, pero claro, esta situación me desborda, no está en mis manos. ¿Vosotros ya habéis aparcado algunos o cómo? A ver. ¿Dónde ha aparcado usted? Ya lleva las pipas, ya lleva las pipas. Ahí, ahí detrás, pero hemos venido hace una hora con mi compañera, ven aquí. Ahí entra. Otras dos, más de una hora. Dos horas. Dos horas. Para poder aparcar. Al que madruga Dios le ayuda. Dicen. Como que Dios le ayuda, se pega dos horas tomando un café. Al que madruga. Bueno, ellas que ya han aparcado, ellas que ya han aparcado, solo me queda pediros una. Porra, Zaragoza-Mirandés, el Mirandés lleva tres partidos empatando o perdiendo, me parece. 3-1, 3-1, gana Zaragoza. 3-1, Zaragoza y me llevo 500 euros. A ver, ¿tú cuánto apostas? 2-1. ¿Y tú? 4-1. 4-1 porque hay que llegar a los puestos de, por lo menos, por lo menos, de promoción. Ya tenemos al Huesca ahí, queremos al Zaragoza. Ahí está. Voy a hacer una cosa, Gorka, me voy a ir acercando a la Romareda, incluso vamos a intentar hablar con alguna autoridad del tráfico a ver qué soluciones se plantean. Venga, en unos minutos volvemos. ¿Y aupa Zaragoza o qué? ¡Aupa! Claro que sí. Nada, tú sigue encontrando sitio para aparcar para los compañeros aficionados. Bueno, la que ha ido esta mañana...